¡Suscríbete al canal! Un ratito Hilda Bernal con nosotros en el móvil de Infama, genio y figura, divina, ahí la estamos conectando, recibió a ese Martín Fierro que nos emocionó a todos, una vida dedicada a una carrera, una mujer exquisita. En un ratito hablamos en el móvil con Hilda Bernal. ¡Suscríbete al canal! La verdad que merecidísimo ese premio. Vamos a aplaudir todos, con muchas ganas y en casa también a la señora Hilda Bernal. ¡Bravo! ¿Algún inconveniente o algún enojo por parte de algún otro artista o director? No, 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 con la gente del ambiente no me he peleado nunca. Ahora. No, no me gustan las peleas, pero que sí, sí, muchas veces se han enojado, no me importa. No le importa. No me importa. Hola Hilda. Lo siento y es así, lo digo. Hola. ¿Cómo estás? Soy Rodrigo, bienvenida a Infama, ¿eh? Muchas gracias por atendernos en tu casa. Gracias, querido. ¿Cómo estás? Muchas gracias a usted. Feliz. ¡Qué días lindos, ¿no? Rodeada de Tredam. ¿Cómo? ¡Qué lindos días con todo este homenaje de Aptra, con todo esto que ha pasado, ¿no? Sí, pero ya me estoy quedando sin voz. Apenas estoy hablando ya, ¿eh? Porque me hablo mucho y no puedo mucho porque me ahogo. Pero estoy muy, 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 muy agradecida a todos, a todos, a todos. Cuando me vuelva la voz voy a hacer otro reportaje. Claro, este será el último hasta que vuelva la voz. Hasta que vuelva la voz. De entonces voy a hablar con todos. No tengo todos los ahora. Estás en tu casa, nos recibís en tu casa. ¿En qué barrio de la ciudad? ¿Cañitas? Cañitas. ¿Vivís ahí? Es Cheta, es Cheta. Es Cheta, viene ahí. Pero me imagino que, no sé hace cuánto que vivís ahí, pero me imagino que... Hace 37 años que vivo acá. No era Cañitas. Cuando Cañitas no era lo que es ahora. Cuando Cañitas no era nada. Cuando no era Cañitas. Lo que tengo es la suerte de vivir a una cuadra de los restaurantes muy alto y no oigo nada. Porque es un ruidaje. No, y aparte miro para el otro lado, así que no, no me llega. Es lindo el barrio, es lindo. ¿Vivís sola, Hilda? ¿O te acompaña alguna persona que te ayuda? ¿Cómo es tu vida? ¿Vivís sola, absolutamente? No, ¿cómo me van a ayudar? Antonio. ¿Cómo, Antonio? Si querés, te lo muestro, Antonio. Antonio es tu perrito. Antonio es tu perrito, ¿no? Acá está Antonio. ¿Dónde va, Antonio? Es el, digamos, el mimado de Hilda. Y que hacen lo que quiere. Me muero con esto. Porque Antonio es el dueño de esta casa. La cola azul. Tiene su sillón, tiene... Sí. ¿Tiene cola azul? ¿Tiene rabo azul? Sí, tiene rabo azul. Hilda es pan. Qué bueno. ¿Cómo lo conseguiste con rabo azul? ¿Vino especialmente? No, no, no. Hace cinco años me lo bañan y después le ponen la colita azul. ¡Ay, me muero! Por favor. Te lo van a buscar. Ahora, no, te preguntaba, digo, más allá de que estás muy bien, tuviste este ACV hace algún tiempo, del que estás muy recuperada, pero quiero decir, ¿te ayuda alguien a nivel salud? ¿Cómo te organizás el día a día? ¿Cómo es un día tuyo? No, no, no. No, mira, los primeros meses sí había una señora durante el día, una señora durante la noche, pero llegó un momento que me hartaron. No me gusta la gente encima. A mí me gusta mucho la soledad. Soy muy tranquila, me gusta quedarme en mi casa. Desgraciadamente, ahora me tengo que quedar obligada día y noche. Antes no. Antes a esta hora ya estaba partiendo al teatro. Siempre haciendo función, claro. Bueno, pero vas a volver. Siempre, así, así. Si Dios quiere y me arregla la garganta, sí. Sí, salió por el barrio porque la vi con el bastón. ¿Recorre el barrio, se le va a dar vueltas o pasa todo el día aquí en la casa? No. Camino, pero no camino mucho, no creía. Entre yo camino poco y este que tiene problemas para caminar, caminamos poco. Hubo una propuesta para volver al trabajo, ¿no, Hilda? Te habían ofrecido hacer un personaje por parte de Cris Morena. ¿Puede ser? Sí, hubo, hubo. Seguramente voy a saber bien todo el jueves que tengo una entrevista y tengo que hablar con ella. La voy a encontrar. Sí, hubo, pero le pedí que en este momento no. Todavía no. Falta un poquito para estar respecto. Perfecto. Sabés que seguramente no se entiende, pero yo cuando hablo tengo la sensación de tener una papa en la boca y me retumba todo, ¿no? Pero se entiende muy bien. Sí, se entiende perfecto. Ahora, me imagino cuando... ¿Me entiendes? Sí, perfecto, perfecto. Cuando recibiste ese Martín Fierro... Habla Victoria Zipolitaki seguro, la entendemos. Sí, obvio. Te quería decir que cuando recibiste... Cuando recibiste ese Martín Fierro, cuando recibiste ese Martín Fierro justamente a la trayectoria, que es una palabra hermosa, porque habla de un trayecto, habla de una historia, de un camino, más allá de una carrera, porque creo que en realidad no se corre carrera hacia ningún lado, pero se van subiendo escaloncitos y haciendo mucho. ¿Habrán venido a vos en ese momento, yendo a buscar el premio, o esa noche cuando volviste a casa después de tantos besos y tantos aplausos, fotos, ¿no?, como instantáneas de momentos, de historias, de situaciones que esta carrera, que ahora digo carrera, pero de este trayecto, prefiero decir, te dio. ¿Qué fotos, qué instantáneas te vienen de esa historia ligada al teatro, al cine, a la tele de tu vida? Vos sabés que son tantos años, Robert, tantos, tantos, son ya 73, 74, que de repente me pongo a pensar, ¿qué hice yo en el teatro? ¿Qué obras hice? Hice mucho, no me acuerdo, no te olvides que ya voy por los 60, 95, mucho no me acuerdo, pero el teatro me dio gran satisfacción en la televisión también, yo he hecho cosas muy lindas en televisión, y te digo más, he hecho cosas preciosas en radio. ¿El radioteatro te ha dado mucho? Radio El Mundo, Radio Plata. Yo hice 16 años, 16 años de radioteatro. Un género hermoso en su momento, ¿no? Género que, bueno, porque aparte la radio, ¿cómo lograban inventar esos mundos de ficción, con sonidos, con una cosa muy artesanal, haciendo que la gente se enamore, escuchando la radio, nuestros padres, nuestros abuelos? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ya lo creo que sí, la gente en el interior no se esperaba tanto cuando íbamos. Sí, era muy querido el radioteatro, porque tuve tres galanes maravillosos. ¿Tuviste a Ciro? ¿Fernando Ciro? Primero Oscar Casco. Oscar Casco, sí. Después lo tuve a Rudy, que me decía guapa. Eduardo Rudy, sí. Después lo tuve a Ciro, que me decía mía. Sí, esos que dicen a Marce, era la de Fernando. Con esa novela, con esa novela pasamos a la televisión. Claro. Ahí nos quedamos. ¿Cómo fue ese pasar a la televisión, para los que trabajaban en la radio? ¿Cómo fue ese pasar a la televisión, lo recordás? Para los que trabajaban en la radio. ¿Cómo pude? ¿Cómo fue pasar de la radio a la tele? Sí, fue extraño, fue extraño. Aparte, en la radio es mucha intimidad y en televisión es todo tan abierto, tanto espacio. Sí, fue un orgullo, pero fue una cosa rara. ¿Le costó adaptarse? No, 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 el actor se adapta al teatro, a la televisión, a la radio, a cualquier cosa, mientras pueda actuar, a cualquier lado. ¿Eran distintos aquellos tiempos? La fama era distinta, digo hoy. La fama era distinta. Era distinto ser famoso en esa época. Todo era distinto. Los micrófonos, las cámaras, todo era distinto. Pero también las cosas que se hacían, tal vez un poco ingenuas, un poco demasiado románticas, pero eran para la época, y en la época tenían mucho éxito en ese momento. Ahora lo creo. ¿No ves demasiado brutal todas las historias que se cuentan? ¿Como muy brutales las actuales? No, no, me gustan. No tanto las novelas, pero lo que me gusta mucho son las series que hacen. Las que están haciendo y las que han hecho el año pasado son muy buenas, muy buenas. Las novelas no me gustan tanto. ¿Qué ves, tele nacional o ves series extranjeras? ¿Ves cosas por cable? ¿Son más radiera que televisera? ¿Inventar una palabra? Digo, ¿son más de escuchar radio que ver tele o de todo un poco? A mí me gusta mucho la radio. Claro, por eso me imaginaba. Yo me levanto con radios. La tengo en la cocina, la tengo en el living, la tengo en el baño y en el dormitorio. Así que escucho radio toda la mañana. ¿A qué hora te despertás? No, escucho mucho radio. A las ocho. Ocho. Te haces unos mates, sos del té, galletitas, te haces una dieta. No, no, mi obligación es Antonio, que a las nueve se va a caminar. Entonces tengo que bajarlo a él. ¿Lo bajás vos? Yo vivo muy pendiente. ¿Viene paseador? ¿Cómo hace? Yo lo bajo, te tiene, pero se lo hemos suspendido porque está con un problemita de columna. ¿Y cómo llegó Antonio a tu vida? ¿Cómo llegó Antonio a tu vida? Lo fui a buscar yo. ¿A dónde? Un día, hace diez años, yo nunca he tenido un perro, ni de joven, ni de chaval. ¿En serio no fuiste perrera? No había tenido un perro. Nunca, nunca, ni mis maridos tuvieron perros, nada. Y un día, hace diez años, tuve ganas de tener un perro que estaba muy sola. Entonces me fui a una casa en Olivos que vendían. Y me acuerdo que empecé a mirar, a mirar, y le decía a mi hija, no, este no, este no, este no, ya va a llegar. Y de repente apareció él. Me miró, Antonio, dije yo. Mira, 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 mira. ¿Fue amor a primera vista? Fue amor a primera. Aparte tiene unos ojos maravillosos. Antonio. No me mata. No me mata los ojos. Los ojos, Antonio. ¿Tiene algo prohibido, Antonio, en tu casa o todo se le permite? ¿Durme con vos en la cama? ¿Tiene cucha? ¿Cómo se dice? No, duerme conmigo. Sí. Sí, duerme conmigo, lo tapo a la madrugada, me da besos con la lengua por toda la cara. ¿Tiene su sillón? Tiene su sillón y mira lo que tiene ahí. A ver, a ver. Un pañal. Antonio no hace pipí, más que en ese pañal. ¿Hace? ¿Él va a un pañal? Tiene 10 años, sí. ¿Pero se lo pone eso o va a ir el pañal? No, no, no. Hay un pañal de arriba de unos diarios y de una goma. Y él hace pipí ahí. Nunca hizo pipí en ningún otro país. Eugenio, educado. Es muy educado. Es un grosso. A veces me responde, no cruza la calle, no hace nada malo, nada malo. Es un sol. Siempre a tu lado, viste la compañía que son los perritos, ¿no? Bueno, la radio, vos nombrabas la radio, la radio es otra gran compañera, salvando las distancias, ¿no? Es un animalito. La radio también es muy linda para que te acompañe. ¿Te quedás escuchando hasta altas horas? Es muy linda oírla y es muy linda hacerla. Me encanta la radio. ¿Harías radio otra vez? Con esta voz espantosa. Pero bueno, ya se le va a mejorar la voz, Hilda. No tengo un tono, mi amor. Pero eso lo nota usted que es actriz y que está en el detalle del tono. Habla cada uno por radio, Hilda, que no se le entiende tres cominos. O a usted se le va a entender todo. Lo que yo les he exigido a mis alumnos, no puedo darme vuelta ahora contra eso. La dicción, el punticoma, la voz alta, la voz baja, no. Y cuando escuchás radio, Hoy, ¿hacés críticas a lo que escuchás? ¿Te gusta lo que escuchás o sos crítica al respecto? No, me gusta, me gusta. ¿Qué escuchas? ¿Programas de política? Estoy escuchando. Escucho a la Nata, escucho a Magdalena. Escucho gente muy interesante. Y Hilda, en estos últimos días, y sobre todo el año pasado y este año, se está hablando mucho de la crisis de la ficción nacional, con los éxitos de las ficciones que están viniendo del exterior, con la amplia trayectoria que vos tenés. ¿Tenés una opinión formada al respecto? ¿Qué es lo que está pasando con la industria argentina? No, yo creo que lo que vale, lo que vale, mucho es el problema de la novela y también de los actores. Ahora, esta novela que tiene tanto éxito maravillosa para todo el mundo, la turca, es muy lenta, ¿eh? Acá no se hace tan lenta. Acá no te la bancan eso. Es muy lenta. No, 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 es muy lenta. ¿Y por qué gusta? Son buenos los actores, pero tampoco tanto. ¿Cómo? ¿Por qué gustará tanto, no? No se tiene... Tiene cierto encanto, tiene cierto encanto. No él, pero ella es encantadora. Claro, ahora no sabemos si los actores son tan buenos o no por la traducción. Entonces no podemos, a usted que le gusta el tono y todo esto, no lo podemos apreciar, ¿no? Eso es lo que pasa. A mí me gustaría saber cómo hablan ellos, ¿no? Porque es horrible cómo hablan ellos. Pero acá falta un poco la novela. ¿Y qué notas de diferente entre las historias que se cuentan hoy y las que se contaban antes en televisión? No me gustan las historias que se cuentan, no me gustan. Antes tal vez eran demasiado románticas, pero no me gustan. A mí me gusta más la cosa cotidiana, no estas cosas raras. En las series, sí, lo que han hecho guapas, lo que han hecho socias, todo eso me parece maravilloso. Los unitarios, sí, entonces. Es bárbaro, bárbaro. Los unitarios son bárbaros porque tienen muy buenos actores. Las novelas, más o menos, más o menos. Cuando te referís... Cuando te referís a estas cosas raras que se cuentan ahora, digo, ¿a qué te estás refiriendo? Hoy por hoy está como en el ojo de la tormenta, entre caníbales, la ficción de Campanella. ¿La pudiste ver? ¿Te gusta? No la pude ver, no la pude ver. No puedo opinar porque no la pude ver. Ah, pudiste ver. Es muy tarde también, ¿no? Sí, bueno, ahora encima la corrieron más tarde. La corrieron más tarde todavía. Sí. La sigue, ¿no es cierto? Sí, sí, sigue. La van a cortar, le van a hacer la mitad de los capítulos. La voy a ver, la voy a ver. 60 en vez de 120 capítulos se la desplazaron en horario un poco más tarde, ¿no? Sí, lo que pasa también es que repiten siempre los mismos actores. Y hay tantos actores que no trabajan, Dios mío. Repiten demasiado. Sí, se ponen de moda. No se ponen de moda con tres actores que están de moda, vuelven los tres actores, vuelven. Pero hay tantos actores. Es una lástima que no... Pero eso pasa mucho con Polka, que repite siempre constantemente los actores. Sí, repite los actores, repite las actrices. Pero eso no es un estilo... ¿Nunca laburaste? Nunca. ¿Por qué? ¿Nunca los llamaron? Nunca. Nunca los llamaron, ¿no? Porque en general buscan buenos actores y buenas actrices. No, no. Suar nunca te llamó. No, nunca. Suar, bueno, vos has trabajado también con los del Boca en su momento. Has hecho las novelas de Andrea de La Última Camada. Ahí has hecho villanas divinas. Has hecho alguna mala, malísima. Has hecho de abuela buena. En Antonella. Allá hay un Martín Fierro de Andá. Allá hay un Martín Fierro de Andá. De Antonella, qué mala que eras en Antonella. Era terrible. Eras malísima. Sí, pero en cambio, ¿qué...? Pero vos no viste Celeste. Sí, Celeste era una abuela buena, sí, yo me acuerdo. Una abuela loca, sí. Sí, loca, pero buena. Estaba Lidia a la mesón también ahí, me acuerdo. Lidia, mi querida. ¿Y hoy con qué te engancha algún programa? ¿Estás viendo alguna serie, algo, hoy, hoy, actualidad? Si yo estoy haciendo. No, no, si estás mirando. ¿Qué mirás? ¿Qué programas te gustan hoy que están dando en la tele? No, yo miro todo, pero miro mucho noticieros, miro mucho noticieros, pero miro todo. Yo me pongo el televisor y empiezo a enganchar y miro todo. Hay lindos noticieros, ahora son muy completos los noticieros. Sí, son programas periodísticos. Ficción no veo. ¿No estás viendo Ficción? Hilda, cuando hiciste... Porque me reservo para la madrugada. Ajá. Hilda, cuando hiciste esas villanas, por ejemplo, la villana que hablábamos de Antonella, ¿no? Aquella mujer rica, que decía que estaba... Decían en ese momento, si no me equivoco, que estaba a mí inspirada en Amalita Fortabat. Decían, me acuerdo, los medios en aquella época. No, me lo decían, yo no. No, porque aparte era una vieja antipática. Claro, era muy antipática. La galleta no lo es. ¿En qué sentido lo digo? Decime una cosa, y la gente, tenés anécdotas con el público, gente que te haya dicho así en la calle, pero ¿por qué es tan mala? Digo, la gente viste que se compran los personajes y piensa que el actor es eso, ¿no? ¿Te ha pasado en la calle situaciones insólitas? No, en la calle no, me pasó muchísimo acá en casa. Me llamaban por teléfono de una escuela de Quilmer, los chicos, y me decían cosas horribles, pero horribles. Hasta que descubrí, descubrí por medio de una tramoya que hice, qué escuela era, y hablé con la directora. Pero tuve que irme a la comisaría. Joder, volcancé. Horrible, pero horrible. ¿Pero qué te hacías? Si me decías malas palabras. Le volcancé, era la época de chiquititas esa, claro, los chicos fanatizados, era muy mala. Por la calle, no, por la calle, por la calle me gritan bruja, me gritaban bruja. Buja, bueno, pero era por algún personaje, nada más que eso. Era muy linda. ¿Eso gusta? Me encantaban esas malas. Pero me encantan las malas locas, las malas autistas, ya no quiero ser más mala de esta tipo. ¿Querés ser una mala ida, una mala que está ida, digamos? Que ya ni sabe que es mala, de tan mala. Y por ahí, a pesar de esta cara larga y flaca, ¿puedo hacer alguna cómica? Ah, le pediste a Cris cómica. Según lo que se publicó, había pedido actriz cómica para Cris Morena, ¿no? Sí, le dije a Cris, hacerme un papel cómico, porque con esta voz no puedo hacer otra cosa. Aportela vos y el bastón. Ahora, Hilda, me imagino que tendrás mil millones de anécdotas, hablando de malas. ¿Alguna vez te sorprendiste con alguna actriz? O algún actor también, digo, que vos dijiste, qué bueno, qué buena persona es, y te sorprendiste y resultó ser todo lo contrario. No, no, yo no me he encontrado nunca con cosas raras en el ambiente, nunca he peleado con nadie. Por eso ahora que andan dando vuelta con esto de Mirta, no quiero, no quiero, porque le tengo una gran admiración, la respeto mucho. Si no fui a comer, bueno, no fui a comer. Claro, porque en estos días hubo alguna declaración, vamos a decirle a la gente que no lo sabía, alguna declaración donde vos contaste que nunca te invitó a un almuerzo, Mirta, ¿no? Nunca, 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 no, no, no. Pero no le guardás rencor por eso. Pero no quiero, no... Por Dios, no le tengo admiración a ella, es maravilloso lo que hace. ¿Y por qué no la invitó? ¿Por qué supone usted que no la invitó? No tengo idea, no se me ocurre. ¿De los profesionales? No, 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 ella no los tiene. Si quiere hacer teatro, hace, si quiere hacer cine, hace, no, que va a tener cero. No sé, olvido tal vez, pero no, no, no quiero, no quiero. Pero para mí, ¿sabe que la va a invitar? Si la invita, ¿va? No. ¿Por qué no va? ¿Por qué no? Ahora se dice que la respeta, que está todo bien, que no guarda rencor, la invita. Un domingo a comer, va a comer rico. La voy a seguir respetando y admirando, pero no. No, ya está, ahora no vas, Hilda. No, no, no. No, no, no. ¿Taruda, cómo se definiría? ¿Qué es Taruda? Brava, brava. Estás orgullosa, está bien. ¿Para qué? Si hubiera ido hace 20 años, que tenía 20 años menos, y era mucho mejor, no, ahora ya estoy vieja. Pero no pasó algo, Hilda, en algún momento, algún roce laboral. Nunca, nunca. Nada. Jamás, jamás, nunca estuve. La última vez que la vi, hará como 4 o 5 años en un cine, y me hizo un saludo muy cariñoso de lejos. Nada, nada. Si es de lejos, no es cariñoso. No me venga, Hilda. Si la hace así de lejos, y eso de cariñoso tiene poca. No seas malo, Rafa. No, no soy malo, porque es muy buena, eso es lo que pasa. Me está poniendo pichas. Pudo no haberme salido. Bueno, entonces tendríamos que tener su comida favorita, Hilda. ¿No come casi nada? No comí todavía. ¿Qué le gusta? ¿Me le hace con papas fritas? No sé, pollo trogonó. No me gusta la carne. No, basta. ¿Por qué no comiste, Hilda? Le hago su pescado favorito. Le hago un salmoncito con las papitas a la crema. No vayas, no vayas. No, no vayas, no vayas, Hilda. Hilda, quería preguntarte por tu vida familiar. Tu vida familiar, ¿cuántos nietos tenés? Tengo, ¿cuántos qué? ¿Cuántos nietos? No, tengo un nieto, ¿un nieto? Tengo un nieto que es productor de televisión. Un nieto grande. Un nieto que va a cumplir 18 años. Y una hija. Una hija. Nieto y bisnieto de 18 ya. ¿Y cómo te llevas? Mi familia es chiquita. Es chiquita. Mal. ¿Mal? ¿Cómo? ¿En serio? No, 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 no es que me lleve mal, pero yo, ¿cómo le voy a pedir a mi nieto que sale de la escuela, tiene que ver los amigos, después se va a un instituto, después se va a bailar? No le puedo pedir que venga a visitar a mi abuela. No tiene muchas ganas. Hablamos de vez en cuando, pero no son cariñosos hoy tanto los chicos. No te llaman o no le llamas. No te llaman o no le llamas. No te llaman o no le llamas. Es que es así. Vos sabés que una vez me dijo mi nieto, lo que pasa, abuela, vos no lo entendés. No se quiere a las abuelas como antes. Le dije, pero vos te das cuenta. ¿Heredo la sinceridad a usted? No, decíme, no se visita, no se va a tomar el té con otro, pero no me digas, no se quiere. De una manera rara de... No, estoy ocupado. ¿No te llamaron el domingo pasado cuando ganaste el Martín Fierro a la trayectoria? ¿No te llamaron? ¿Te fueron a saludar? No, mi nieto estaba en Chile viendo los partidos y mi nieto se ofendió y se enojó porque la entrada, como no me contestó a tiempo, la regalé. Entonces se enojó mucho y no me habló. Sí, pero me saludo, me saludo, me saludo. Pero ya tendría que haber pasado ese enojo. Un enojo pasajero. No, pobrecito. Estuve mal en regalar la entrada, estuve mal. Bueno, y llamalo. Llámalo vos. Claro, llámalo vos. Lo llamamos nosotros. Lo llamamos. No, pero no estuvo malo porque si la abuela llama a su nieto, lo invita. Él estudia mucho. Sí. No, no, Hilda. No, pero va a venir, va a venir. En cualquier momento aparece sin avisar. Sí, sí, se van a arreglar. Mi nieto también. Bueno, mi nieto recibió, le mandaron porque salió en el final del video que se hizo en Martín Fierro, salieron ellos con una foto. ¿Quién te habla de lejos? ¿Quién te habla de lejos? Perdón, soy yo. Soy yo en el contestador. No saben la cantidad de mensajes que recibe. Estamos a casa. Una hora de haber recibido 14 mensajes. Claro, porque salís vos hablando en el contestador, a los viejos contestadores, los de la de la de la de la de los hijos. Y vos después escuchás quién está ahí, en todo caso levantás el tubo. Y si no, no levantás, dejás que dejen el mensaje. No, soy tan sosa que levanto siempre. Por eso recibió tantos insultos de los alumnos. Debe ser el mi nieto que está llamando. Hubieron tantos llamados, gente divina, divina la gente que llamó. Pero me cansaba de hablar porque se me escapa el aire a mí por un costadito. Bueno, pero qué lindo que este reconocimiento, este premio te haya traído a la tele, al recuerdo de la gente, tus amigos, de los productores, como una Cris Morena que te puede convocar. La verdad que yo la última vez que te vi en teatro te vi en ocho mujeres. Estabas bárbara en la obra de Muscari, que me encantó. Ah, claro. Una obra de misterio. Estás media enojada con Muscari, ¿no es cierto, Hilda? Está enojada con Muscari. Estoy, estoy. Está enojada con Muscari. Sí, aparte no lo entiendo, no termino de entenderlo. Hoy comenté a la mañana en la audición de América que no me había llamado para el estreno. Hace un rato me llamó. No, ¿cómo me llamas hace un rato para ir esta noche al estreno? No voy, no, no voy. No, muy sobre la hora. No, muy sobre la hora. Está bien, sos orgullosa, Hilda, me gusta. Por ahí te va a buscar para llevarte él, a invitarte. Sí, seguro. No, 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 no me llamó para los Martín Fierro, no. Me gusta ese carácter. Lo que pasa es que está lleno de mujeres, tiene tantas mujeres. Sí, sí, es verdad. No vayas, Hilda, no vayas. A mí aquellas ocho mujeres que estaban en silla de ruedas y de repente se levantaba y empezaba a caminar, yo quedé seco. Muy buena, muy lindo. Era muy lindo, muy lindo. Y el que era muy lindo fue la última obra que hicimos, póstumo, que no me gustaba el título. Yo le decía, a alguien le va a pasar algo, me pasó a mí. Tú viste la CV. Porque a alguien me dio la CV en pleno póstumo. Sí. No me gustaba. Bueno, pero mira qué bien que estás. Estás bien, estás recuperándote. Vas a volver a laburar, no tengo duda, con Cris o en otra cosa de tele. En teatro y nos llena de orgullo saber que has dedicado tu vida, tu profesión. Hasta los 100. Hasta los 100. Y más también. 104 te escuché ayer decir en una nora también. ¿104? No le tiramos 104. Pero a 100 te retirás. 104. 104, sí, me parece mucho. No, no. No es un Magic League, muchacho. Tampoco es un Magic League. Bueno, sí, seguro. Dale que te queremos festejar los 100 y festejártelo laburando. Te queremos, nos llenas de orgullo y te mandamos un beso gigante. El aplauso en la voz para la señora Hilda Bernal en la tarde de Infama. Divina. Un beso grande, Hilda. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa y por presentarnos a Antonio. Ojo con Antonio, ¿eh? ¿Alguna perrita tiene? ¿Ha tenido descendencia ese pobre perro? ¿Tuvo relaciones? Sí, hace seis años. Pero lo peor de él, pobrecito, que hace tres años que no encuentra novia. ¡No! ¡No! ¡No, no! 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 Qué lindo que es, un lindo muchacho. Necesitamos una novia para Antonio. A ver, mandemos unos mensajes. ¡Mandame la mano a Antonio! Antonio, querés ponerla, querido. Bueno, urgente para Antonio, ¿eh? Con ese rabo azul. Aparte, no cualquier perrita tiene un perro con rabo azul. No, sí, no. Es el humor. Qué lindo que es. Es aplauso para Antonio y para él. Gracias, Rafa. ¡Hermosa! Eso, qué lindo. Antonio, por el hijo de perrito lo ponés. Hermosa nota. Qué linda nota, ¿no? Hermosa, hermosa. Qué lindo. Cómo nos gustan estas charlas. Me quedé con la gana de preguntarle cuál era el secreto para llegar tan bien a esa edad. Qué bien está, eh. Porque la verdad, maravilloso, 93 años, increíble. 95, 95. Y sabés qué sensación me da? Eso que dijo, no come. No come. No come. No come. No come. No come como pajarito. Hay que comer como pajarito. No come como pajarito, no come como pajarito, no come como carne, no come una cosita así, picotea, picotea, hay que picotear. A mí me gusta la postura que tiene, lo bien plantada que está en la vida y el carácter que tiene hasta en Rura. Y que no vaya nada a lo de Mirta, que no lo va a llamar al nieto, que haga lo que quiera, que no vaya al nieto, que la vaya a saludar. Hay una realidad, ha cambiado bastante la realidad. Pero no, pero no importa, es lindo, yo tengo a mi abuela viva por suerte y la voy a ver siempre, que vaya a ser rara. Es una charla cañita, es un barrio que uno... Una charla hermosa con Ila Bernard, que la verdad ha dedicado su vida al laburo. En las Antípodas del Talento están los chicos de Gran Hermano. Ahí nos vamos a ir, a la casa de Gran Hermano ahora, para ver qué está pasando y para saber y conocer la historia de Angie. Gracias por ver el video.